Para convivir, necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está prohibido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Respetar las normas es fundamental para vivir en sociedad. Hacé tu parte. Si viajas en moto por la ciudad, es obligatorio el uso de casco homologado en condiciones y abrochado correctamente. El Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy trabaja para mejorar la calidad de vida de todos. Hacé tu parte. Hacé tu parte.